¿Qué es Alfa Biopraxis? Alfa Biopraxis es un método que se compone de tres raíces griegas, o de tres palabras griegas. Alfa, que significa principio, bios, que significa vida, y praxis, que significa método o práctica. ¿Para qué nos sirve este método? Nos sirve y nos ayuda a conseguir una profunda relajación, ayudándonos a llevarnos al estado frecuencial alfa, que es un estado de vibración en el cerebro que nos mantiene en estado de tranquilidad y de paz interior. La diferencia entre las dos partes del cerebro ¿Qué es Alfa Biopraxis? Alfa Biopraxis es un método o sistema que nos ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Generalmente, el hemisferio izquierdo está lateralizado, el hemisferio izquierdo es el que se ocupa de las cuestiones lógicas, matemáticas, lenguaje, escritos y demás. Todo lo que sea lógico. Luego nos vamos al cerebro derecho. El cerebro derecho trata lo que son los sentimientos, las emociones, la creatividad, el arte, las sensaciones. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema fundamental en el ser humano, que está completamente lateralizado del lado izquierdo. ¿Para qué sirve el método Alfa Biopraxis? Justamente sirve para reequilibrar, unificar tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho en una homeostasis, para que la persona esté equilibrada tanto a nivel emocional como a nivel mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!